¡Suscríbete al canal! Como todos saben, voy a hablarles acerca de las luchas que ya están transitando en el mundo luchístico de la WWE Bueno, claro está Pues nada, no perdamos más el tiempo porque luego el video se hace larguísimo Ya tenemos experiencia con eso hace como dos años Y luego hacemos videos como de 20 minutos y no explicamos nada Así que empecemos Vamos a empezar desde la lucha menos relevante hasta la lucha digamos más importante obviamente Pero pues vamos a ir viendo las luchas más importantes durante los días posteriores Así que bueno, en fin, empecemos Tenemos como primera lucha, ¿verdad? En lo que es este... ¿Cómo se llama? Era la lucha de... Por el campeonato de Estados Unidos entre Calisto, el nuevo Rey Mysterio y Rayback, el nuevo Goldberg Claro, no es que sean exactamente así Pero bueno, los Jin Mings y las personalidades de cada uno de los luchadores Bueno, se está formando así, qué sé yo No soy científico, pero en fin Esta lucha, la neta, pues el feo no está muy bien formado la verdad Porque bueno, de hecho incluso varias personas del universo WWE no estuvieron de acuerdo con esta decisión De que Rayback fuera el contendiente al campeonato de Estados Unidos Realmente querían que fuera sin cara, que hubiera un Torheo o un cambia rudo, vaya, por decirlo así Pero no se dio y pues nada, Rayback está como contendiente al campeonato de Estados Unidos Y quiero que retenga a Calisto, porque bueno, obviamente, pues en primera por ser mexicano Obviamente sería genial que Calisto retuviera el título Y en segunda porque bueno, Rayback no se ve como muy bien con un título O sea, apenas está subiendo, digamos en cierta manera, con este nuevo Jin Mings Pero pues, la neta, no me gustaría que ya tan rápido le quitaran el título a Calisto, así que no ¿Qué otra lucha tenemos por ahí? Tenemos la lucha de... Por el campeonato en parejas entre The New Day, los negros, los niggas The New Day Y la Liga de Naciones, que bueno, está conformada por Alberto del Río, Wade Barrett, Sheamus y Rusev, ¿no? El feudo está bien, la verdad, dado que bueno, ya de por sí ya llevan casi más de un año, creo Con el campeonato en parejas, estos tipos de The New Day Pero nadie les ha podido ganar y creo que la Liga de Naciones está siendo una buena facción Está siendo un buen grupo Así que pues, no sé, me gustaría, me gustaría que por fin hubiera una pareja que le pudiera ganar al New Day Y creo que en esta ocasión iría por la Liga de Naciones, creo Este, la verdad, no sé quién es, cuál va a ser la pareja que va a luchar contra el New Day Pero la verdad, yo quiero que gane de League of Naciones solamente para que pues ya se impongan como la nueva mejor facción de la WWE, la verdad ¿Qué otra lucha tenemos por ahí? Tenemos la lucha Intercontinental de Escaleras, así es, la cual está entre Kevin Owens, el actual campeón de Intercontinental Sami Zayn que acaba de llegar de NXT, está también The Miz, Dove Ziggler, Stardust, bueno Cody Rhodes, pero es Stardust Este, ¿cómo se llama el otro güey? Este, Zack Ryder y Sin Cara Bueno, a pesar de todo, este, al parecer están repitiendo la hazaña del año pasado Que bueno, como saben, este, no me acuerdo quién era campeón Intercontinental en ese tiempo Pero el año pasado hicieron su lucha por el campeonato Intercontinental de Escaleras Donde fue que Daniel Bryan salió ganador Y pues nada, este, están repitiendo la fórmula Y la neta, la neta, analicemos bien las cosas Porque bueno, este, Sin Cara, que ha sido el que, o es el que está como, pues, sobresaliendo un poco Ya que, pues, recordemos su hazaña en dinero en el banco Cuando, este, Sheamus le aplicó una buena promo Le aplicó, este, un bombazo encima de una escalera Y pues, luego de eso empezó a convulsionar como estúpido Y bueno, se lo tuvieron que llevar en camilla Y por lo tanto, pues, no sabemos Si, si este año va a ser diferente Si este año va a saber luchar bien Aunque bueno, también, este, tenemos el factor de que Sin Cara Ya no es el Sin Cara original Porque bueno, Místico ya valió que eso Ya se regresó a México Y ahorita creo que Sin Cara, el nuevo Sin Cara Es el que hacía antes de Único O el que, el que era el Sin Cara Negro Para todos aquellos que recordemos Aquella, aquella mítica lucha en el Palacio de los Deportes Entre Sin Cara contra Sin Cara En una lucha, este, Máscara contra Máscara Creo que es él, no sé todavía No, no he confirmado bien, pero creo que es él Y pues nada, de todos los que están luchando ahí La neta, sí se ve muy pobre esa cosa A excepción de Sami Zayn y Kevin Owens Son los únicos, digamos Que siento yo que son los más fuertes candidatos a ganar Incluso Neville Neville, o Neville, como se diga El chico que le olvidó la gravedad Pero más bien, esta vez no lo olvidó Sino que lo aplastó La gravedad lo aplastó Porque bueno, ahorita está lesionado Era uno de los contendientes al título Pero por su lesión tuvieron que poner a Zack Ryder Yo creo que hubieran puesto mejor a Goldoss O a R-Truth, o no sé O a quien otro más Pero a Zack Ryder yo creo que ya Le deberían de dar de baja La neta no es por ser así de canijo Pero ya le deberían de dar de baja Porque la neta Ya no hace nada importante Pues el único logro importante Fue el campeonato de internet Que quisiera yo tener un campeonato de internet Pero no, es el único logro Y ser novia de, ¿cómo se llama? De Ip Torres Fue uno de sus únicos logros Que yo sepa hasta ahora Así que nada Yo quiero que gane O Kevin Owens Que retenga a Owens O que gane Sammy Zane O ya, si es mucho Pedir que gane Sin Cara También, ¿por qué no? ¿Qué otra lucha tenemos? Tenemos las luchas de Divas Este, estas luchas de Divas Dos luchas de Divas Tenemos por aquí Este Tenemos la lucha Primero que nada De Brie Bella Contra Contra Lana Que bueno, Lana sabemos que Está antojable la güera La neta Y Brie Bella Tampoco se queda atrás Pero Brie Bella ya está casada Así que no, no Ella es una papa quemada Así que no, no, no No podemos Ya fantasear con ella Pero Lana sí Lana está disponible Está libre Así que Este Dedicéboles unas cuantas Para que pues No sé Nos recordemos Y nos recordemos de ella Bueno Este Esta lucha La verdad Este Es una como Hicieron Yo pensé que era una lucha Mano a mano Pero luego Cambiaron el El tramo Vaya Por decirlo así Y ahora son Es por equipos Vaya Como tipo Survivor Series Pero bueno Es este El equipo de Brie Bella Que está conformado No, no sé por bien Por qué que está conformado Creo que está conformado Por Alicia Fox Paige Y ya Son los únicos Que yo recuerdo Y de aparte De Lana No sé No sé quiénes están Ahí en esa lucha En ese En ese grupo de Lana La neta Porque hasta apenas Ayer vi la cartelera Como está Pero bueno Quiero que gane Lana O sea A pesar de que Bueno Todos sabemos Que probablemente Esta sea la última lucha De Brie Bella Porque bueno Y ahora también Se va a retirar Así como su marido Daniel Bryan se retiró Pues ella también Está a puertas De decir adiós A la empresa Y pues irse a formar Una familia Con su marido Pero todos sabemos Que la mejor pareja De WWE Hasta ahora Ha sido AJ Lee Con 100 Pong Así es lo vetado De la empresa Entonces Pero también Al mismo tiempo Quisiera que ganara Lana Porque bueno Sería como Como probar O como O como Saber que Lana Está Es apta Para estar en WWE Para ser Superestrella Para ser una diva De WWE Porque si Este Todos sabemos Que Lana No es Ni siquiera Luchadora Ella es Este modelo Y pues nada Me gustaría que ganara Lana Porque Esta hermosa la rusa Una rusa Con Ya sabes Ah y nada Pues ahora tenemos La última lucha Que hay que analizar Es AJ Styles Contra Chris Jericho Que como todos sabemos En días pasados Este Pues habían hecho Como una especie De equipo O pareja Que se yo Este Que se llamaba Y2AJ O sea Y2AJ Le pones a la La de AJ Y bueno Es un juego de palabras Si deberían entenderlo El caso es que si Este hicieron pareja Primeramente Pero pues Luego Con Por mejor Pasando los días Este Chris Jericho Se molestó Y pues bueno Este Ahora está el feudo Este entre Chris Jericho Y AJ Styles Recordemos que Styles Viene de TNA Viene de varias empresas Al igual que Chris Jericho Bueno Chris Jericho Pues Tiene el pasado De estar aquí en México Luchando Era Corazón de León O sea Se hacía llamar acá En México Y pues nada Quiero que gane AJ Styles Esta lucha Quiero que gane AJ Styles Para que quede como ya Ya consagrado En WWE Porque bueno Chris Jericho De hecho Este Bueno Atrás de su personaje De Geo O de Malvado Este Siempre ha Ha optado Por Hacer luchas Con 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 Jovers Vaya O con Con gente de Midcard O de la cartelera media Para darles un push Vaya Para darles algo Algo más Y en este caso Bueno AJ Styles Y Chris Jericho Sería bueno De hecho incluso Algo que pasó En un Raw Bueno Posterior creo Hace como dos semanas O una semana Este En un Raw Que cuando fue que Neville Se lesionó Chris Jericho Se hizo descalificar O sea Se salió del personaje Se salió del Del guión Vaya Y se hizo descalificar Para que Para no perjudicar Pues a Neville En el sentido De que se vea lesionado Y la cosa Y este Y nada Creo que Chris Jericho Ayuda bastante Y pues nada Quiero que gane AJ Styles Y que se consagre Ya como Superestrella De WWE Y próximamente Gane el dinero En el banco Y sea campeón De WWE Mundial pesado Claro que si Y pues nada Creo que esas han sido Todas las Ah no Espérate Que era la de Divas La de Divas Se me estaba olvidando La de Divas Que era por el campeonato Del campeonato De la mariposa Es una triple amenaza Entre Briebel No entre Briebel No que estúpida Entre Charlotte La hija de Ric Flair Está Sasha Banks La jefecita Que está también Sabrosa Y también Becky Lynch Pues todos sabemos Que Charlotte La hija de Ric Flair Este Está aquí Uno por su talento Dos Por ser mujer Y tres Por ser la hija De Ric Flair Así que Para que se le calle la boca La neta Quisiera que ganara Sasha Banks La jefa La jefecita Que gane la jefa Porque si Me gustaría Se veía imponente Con el campeonato De Divas Y este Y porque está guapa La neta Es mi crush En WWE ahorita Así que pues Nada Creo que quiero Que gane Sasha Banks Que gane La jefa Y que Charlotte Por fin Puede demostrarnos Que puede ser una mejor Diva Una mejor superestrella Sin necesidad De estar bajo la sombra De su padre Porque ya se está poniendo Muy pálida De tanto tiempo Estar bajo la sombra De su padre Y ya Habiendo dicho Todas las luchas Que están hasta ahora Hasta ahora Porque faltan Las luchas estelares Pero esas Las iré analizando Conforme vayan pasando Los días Una por una Así que nada Pues eso ha sido Todo por hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya sea que pueden darle Una meta arriba Comentar aquí abajo Compartirlo con sus amigos Seguirme en todas Mis redes sociales En Twitter En Facebook En YouNow También estoy por ahí Por cierto El domingo Que sea después De Groeselmania De Groeselmania De Groeselmania Este Voy a hacer un live stream En YouNow Hablando acerca De De los resultados De De Groeselmania Y pues nada De mi opinión Del evento Así que nada Mi nombre es Ewan Escarcha Esto fue Anti-escarcha Escarcha-mania 3 Y nos vemos En la próxima Así que si echáganlo Así lo quieren Muchas noches Y buenas gracias A Tanganan